Con la velocidad de 70, vamos a volver al compás 24. Hay distancia de 4 notas descendiendo. Mano derecha, mano izquierda. Y 5, las y 2, 1, relajado las pilas, 2, 1, 2, 1. Pero hay que seguir el metrónomo, no lo estamos siguiendo. Otra vez a repetir, desde mi. Otra vez a repetir, desde mi. Estamos en el metrónomo con velocidad de 80. Estamos con velocidad de 80, corrección. Volvemos con la misma velocidad de 80. Desde el comienzo, Hanon 3. Vamos en Sol. Otra vez. Vamos con Sol. Sol, Sol, Sol. La. Otra vez. Estamos en Sol. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¡Suscríbete al canal! Llegamos al compás 14, vamos a descender desde el compás 15 hacia la izquierda y comenzamos con la nota en descenso, sol, siguiendo el metrónomo con 80 pulsaciones por minuto. Oído con el metrónomo. Vamos desde Re con compás 18. ¡Suscríbete al canal! Otra vez, volvemos al compás 22. ¡Suscríbete al canal! Otra vez, compás 24. ¡Suscríbete al canal! Cuando llegamos aquí, volvemos al comienzo, porque tiene signos de repetición. En el compás 28 hay signos de repetición. Con metrónomo en 80. Vamos al comienzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pas 9, vamos al 9 llegamos al 14, vamos a descender desde el 15 5, 2, mano derecha 5, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2 5, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2 5, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2 5, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2 5, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2 5, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2 vamos en el compás 20 para mano izquierda vamos 1, 3, 1, 3, 5, 4, 3, 2, 3 4, 1, 3, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3 compás 23 Seguimos, estábamos en compás 22 Volvemos a compás 22, mano izquierda, acompañando con la otra mano Compás 22, sol 1, 3 1, 3 Son saltos de 4 1, 3 1, 3 1, 4 3, 2, 3, 4 1, 3 1, 3 1, 3 1, 4 3, 2, 3, 4 Compás 24 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3, 5 1, 2, 3, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Otra vez compás 27 Compás 27 1, 3, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1. Aquí ya de esta manera en el compás 28 cambian la posición de los dedos por lo que ya está terminando. Entonces el trabajo será así. La. 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 Mi. 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 Y los dedos ya serían diferentes. Uno. 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 En mano izquierda. Uno. Tres. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Las diferencias son pequeñas. Listo. Ahora vamos a aumentar la velocidad del metrón. A noventa. Listo. Vamos al comienzo. Hanon. Hanon. Ejercicio tres. Con las dificultades para ambas manos, para los dedos. Las distancias. Cinco. Tres. Uno. Estas son las dificultades. Cinco. Tres. Cinco. Mano izquierda. Uno. Dos. Cinco. Mano derecha. Uno. Y se va corriendo hasta la derecha. Hacia la derecha. Pues comenzamos. Siguiendo el tono. Siguiendo la marcación que hace el metrónomo. Escuchando. Poniendo oído atento al metrónomo. Tres. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sol, Re! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos otra vez, desde el compás 12. Anon 3, velocidad 90. Anon 3, velocidad 90. Anon 3, velocidad 90. Anon 3, velocidad 90. En el compás 29. Después de haber repetido, desde el compás 28, repetir al primero, repetir desde el compás 1 hasta el 29. Porque en el 28 tiene signos de repetición. Vamos a aumentar, ahora teníamos la velocidad de 90 en el metrónomo. Ahora, vamos a aumentarla a 100. Velocidad de 100. Anon, ejercicio número 3. ¡Gracias! 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 ¡Compás! Vamos al compás ¡Compás! Compás veintidós, veintitrés, veinte, compás veintiuno, perdón. Bien, bien, compás veinticuatro. Bien, compás veintiocho. Y el veintinueve, aumentemos, estábamos en velocidad de cien. Vamos a la velocidad de ciento diez. Ciento diez. Hanon, ejercicio número tres. Cumpás. Vamos al compás. Estamos en la velocidad de ciento diez. Hanon, ejercicio número tres. Estábamos en el compás ocho. Volvemos al compás ocho. Vamos al compás, doce. 15, vamos a descender 15, vamos a descender 15, vamos a descender 15, vamos a descender pero hay que repetir el compás 28 entonces volvemos el compás 28 y pasamos al primero 15, vamos a descender 15, vamos a descender Música 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 Vamos a subir el metrónomo a 120 Listo Ejercicio número 3 Lejano con velocidad de 120 pulsaciones por minuto Música Volvemos al comienzo Música Vamos a subir el comparte 14 perdón 13 compás 13 14 15 Vamos desde el 15 Música 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 Estamos en el compás Vamos a subir el compás 24 Compás 24 Compás 24 Compás 24 es mil Música Como hemos repetido Como hemos repetido en el compás 28 signos de repetir Muy bien estamos en el tiempo de 120 con el metrónomo con el metrónomo en el ejercicio 3 en el ejercicio 3 de Hanon llegamos al compás 28 ahí hay signos de repetición toca repetir desde el comienzo hasta terminar en el compás 29 vamos con esta misma velocidad de 120 estamos en el compás 28 que sería la nota la Música 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 Hemos llegado al 14 Música 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 ¡Gracias! Vamos al compás 18. Muy bien. Son un poco más rápidas, no sé cómo será con 130, ensayamos, ensayemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Como llegamos al compad 28, vamos a repetir. ¡Fa! 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 Así termina. Hemos aumentado las pulsaciones en 130, porque 140 creo que es un poco más veloz. Vamos con 140. 140 sería más. Hanon 3, ejercicio número 3. ¡Suscríbete al canal! Descendiendo 15.